7.30 minutos, regresamos con calma, pueblo por la mega. El día de ayer tuve una cena muy importante, bueno, despidiendo familia. Típico, es un clásico, ¿no? Venezolano. Familia de tu novia. Sí, pero quiero... Pero la familia es tuya también. Imagínate, después de 10 años de novio. Eso es familia. Ahora, les quería hablar, no de la despedida y ese momento triste, sino de la comida que había en la mesa. Que es el momento previo. Porque hay gente que come... Me tengo hambre horrible, así que controla. No es lo mismo comer triste que comer alegre. No, pero había alegría. Había alegría por el pronto reencuentro. Pero les voy a hablar de algo. Mi madre, mi mamá, de verdad es una cocinera que yo les puedo decir que se ha fajado a pulso en la vida. De la jarrecha. Y cocina muy, muy sabroso. No es porque soy su hijo, de verdad. De hecho, trabaja vendiendo comida. Entonces, mi mamá se fajó con una cena navideña, porque si se van del país, ya estamos en plena Navidad, se fajó con una cena navideña, había hallacas, había una ensalada, que era realmente una innovación de la ensalada típica de gallina. No era de gallina. Mira, tenía camarón y laulao. Era una maravilla. Una ensalada de pedicado. ¿Y tu mamá va a hacer eso para vender? Ah, la hace, claro, claro. ¿Para vender? Sí, claro. Pero era una delicia. Se fajó con eso. Eso estaba indivino. Había pan de jamón. Quiero ya. Estaba impresionante todo lo que era la comida navideña. Llegó un pan a esos que uno tiene, de esos que les gusta la rumba, un muchacho muy estrioso, además. Y ha traído unas costillas, sal y pimienta de unos chinos. Y adivina qué. La sensación de la noche. No puede ser, chico. Oye, vale, no puede ser. Mamá que se fajó y las costillas, sal y pimienta cortaditas de los chinos. Es que te voy a decir una cosa. Los chinos, la comida china, ¿qué es lo que logra? La comida china ha logrado muchas cosas porque la comida china ha tenido que batallar y meterse en diferentes gastronomías a nivel mundial. En diferentes países. Mira, hay comida china, por ejemplo, en África, donde lo que comen es venado peludo, por ejemplo. Pero también hay comida china en Nueva York. Venado con pluma. Exacto. Que solo existe en África. Pero comida china en Nueva York es que están las mejores comidas. Hay comida china en Canadá que comen alce. Hay comida china en Inglaterra que está la reina. Hay comida china en todos lados. De hecho, donde no han podido, se inventan otra cosa. En España no lograron con la gastronomía hacer, bueno, lograr penetrar. Se apoderaron de todos los abastos. No hay abasto español ni de portugués. Todos los abastos son de chinos. En los Estados Unidos también, o de árabes o de chinos. Es impresionante. Pero te voy a decir una cosa. En nombre de la gastronomía, yo creo que los chinos han levantado su costilla como si fuera una espada. Y esa espada ha peleado con los mejores platos, contra los mejores platos. Y yo creo que la costilla china sigue ganando. A mí me gusta, por ejemplo, el guantón. El guantón al vapor relleno de camarón es de mis cosas favoritas de la gastronomía china. Me encanta. Hay como unas panquequitas que rellena uno de pavo con una salsa de ciruela. No, esa es de pato, de pato. De pato. ¿Y qué dije yo? De pavo. No, chico, dije panquequitas con pato. Con pato, pues. Yo escuché pavo, creo que también. Sí, te oíste pavo, pero bueno. Eso se llama pato laqueado. Sí, sí, sí. Ah, pero ya va panquequitas. ¿Dónde has comido tu chino? Sí, pero es una panquequita rara. Es una crepe. Pero bueno, Jerónica, estás hablando raro. Ah, bueno, pero tampoco es una crepe, porque es esponjosísima, blanca totalmente. Tú le pones el pato, o eso también lo pueden hacer en lechuga, le pones el pato, le pones la salsa de ciruela y unas especies de nueces. Oye, pero te han ido unos chinos, un chino con nueces. ¿Qué es eso? No, aquí yo no he comido eso. No, pero yo sí lo he comido. ¿Aquí? En el bosque, se llama pato laqueado, que tenemos el chiste del pato lacriado, que es de la láctima. Yo le voy a decir algo. A los chinos donde yo voy, lo que hay es. Lupia, guantón. Aló. 4,600, todo te viene de 600, 3,600. Pero en el bosque, acá en Caracas hay una zona que se llama El Bosque, donde, bueno, está el club chino, donde la gente puede ir a desayunar incluso, está el mercado chino, hay tienditas donde te venden cosas chinas y obviamente están los mejores restaurantes para comer. Existirán versiones de las fábulas famosas chinas, o sea, Caperucita Roja o Loja, pues ahí existirá. Seguro. Donde va el bosque con su lumpisilla. Y el lobo fe loco. Claro, claro, claro. Pero fíjate, un amigo se empató con, bueno, yo conté lo de mi prima que se empató con un chino. En la Caperucita Roja China, disculpa, la Caperucita es la que se come al lobo. Es el chino que le lamió el ojo. No, no perdona ni mal. Exactamente. Ese fue el chino que le lamió el ojo a tu prima. Que le lamió el ojo con un taxi. Le dijo, en vez de besarte a Maca y le chupó el ojo. Pero la gente, yo conozco poca gente que ha tenido relaciones, bueno, sentimentales con un chino y o con una china. ¿Los chinos no sienten? No, sí sienten. No hay chino negro, ¿verdad? No hay chino negro. Ni pelochicha. Ni con barba. No hay chino con barba. Sí le sale como una chivilla rara. Y mira, a los chinos les sale la barba como Arango, que es una barba ahí que no es barba. Muy simpático Arango. Mira, los chinos sí sienten, ellos tienen una zona aquí en el tórax, ¿verdad? Que es como un tumbelino que les brilla en la noche. Es que se llama el catúbelo, que es la zona de gato que ellos tienen. Y tú les sobas ahí y ellos hacen... Oye, no me hagas eso. Espérate, otra vez. Déjame sobarle la parte del chino. El catúbelo. Aquí en el tórax. Ajá, aquí voy, aquí voy. Mira, le voy a sobar esto al chino. Voy a frenar. Aquí va. Vamos. Déjame sobarlo. Ahí. Ahí. Oye, pero no, pero esto no fue asiático. Eso fue un grito ya de placer. Sí. Voy otra vez. No fue el placer asiático. Esto se llama ociosidad entre un mesonero chino y un jefe ocioso. Oye, le tocaste el catúbelo, pero es que tú te pusiste muy... En ritmo reggaeton se puso... Yo a veces me siento mal por los chinos porque tienen... A ver, la gente dice, bueno, que los, por ejemplo, los blancos, los, bueno, los nórdicos tienen... Gran tamaño de su miembro, tú sabes. Sí. En cambio, los asiáticos tienen muy mala fama con respecto a su miembro. Sí. Sí, pero yo... Pero no es mala fama, no es fama, es realidad. Pero yo no sé, ¿ves? Porque yo nunca he tenido los pelos de un chino en la mano. Pero es por eso... De verdad, el chino es cañón corto. Sí, es cañón corto. Eso es lo que tú estás planteando en esta mesa de debate. Sí, porque es por eso que... Que llegue el Vaticano. Pero un momento, fíjate, es por eso que existe todo esto, la cuestión tántrica y todo esto, porque los chinos necesitan... Yo soy el hombre de... Exacto. De sale corto. Por ejemplo, Bob Abreu, él no hace sexo tántrico, ¿para qué? Con ese movimiento de nalgas. Eso, yo soy Bob Abreu. No, Bob Abreu. Y voy a darte, voy a sacarte de honrón en la cama. Y de una vez y lo hace. Y te da. En cambio, un chino que no tiene la posibilidad física de hacer que una mujer vibre de deseo... Tiene que inventarse unas cosas. Y de amor, tiene que inventarse ciertos masajes donde el chakra está involucrado. Claro, y se agarra y por eso ve a un chino que piensa que tu frente es como una captagüeya y te lanza un pulgar aquí en el tercer ojo. Oye, ajá, pero tú dices, no me toques la frente. Y te empieza a sobar el tercer ojo mientras, bueno, intenta allá abajo hacer algo. Y te da de sobar. O sea, el chino llega y te dice, dame unas costillas a la pimienta. Y te dice, no. Y pulgar en la frente. Pero es verdad, los asiáticos tienen unas costumbres rarísimas, incluso para lo que ponen como tendencia. Uno, eso, yo lo leí muchas veces que estaba de moda. En Asia, chupar el ojo. O sea, de pronto te agarraban y te chupaban los otros modas que pusieron las asiáticas. Se ponían unas pantaletas que te hacía que a Juro se te viera como un camel toe. Que es ese... El marcaje, el marcaje. El que no entendió, no entendió. Exacto, no es por eso. El marcaje de los Países Bajos. Cuando le ponen cal a la cancha. Sí, los japoneses tienen a las geishas y el mundo tiene a los gays. Están muy locas. Las lolitas en Japón, por ejemplo. ¿Cuáles son las lolitas? Bueno, las que se disfrazan como de niñitas y se ponen dos colitas, pero van. Y son unas bejucas. Una gallina. Y son unas bejucas. Sí, hay varias en Venezuela que se creen niñas y son bejucas. En Japón, hay lugares donde te atienden. Voy a googlear tendencias sexuales en Asia. Mira, en Japón, de verdad, es tan particular que hay lugares donde tú vas a comprar un helado y te atienden unas japonesitas que cantan. Y se le dice, bueno, mantecado. Pero eso pasa en Maracaibo y les dan un cachazo de una vez. A ver si es mija. Bueno, mija, dame el mantecado, pues. Y no pidas maní, porque si le pidas maní de nuevo. Oye, vale, qué desastre. Y entonces, ok, te dan el maní y uno dice, mira, y la cuenta. Hay que darle una cacheta. Hay que darle después cuando le das la propina, bueno. Yo, por eso, el mejor país celebrando propina el venezolano. Sí, señor. Que nosotros aplicamos el... ¡Gracias! Listo. Así mismo. ¡Vente palcochino! ¡Gracias! ¡Doscientos palcochino! ¡Gracias! ¡Diez palcochino! ¡Gracias! ¡Uno palcochino! ¡Hombre, pichines! Las bombas están aceptando. Dicen 15, 20, 30 palcochino. Tengo 10 técnicas sexuales insólitamente exóticas. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a verlo. No, pero hay también las tendencias sexuales que se consolidaron en 2016. No, pero ya un momento. Póngame la música china. Póngame la música china. Oye, mira esto. El balanceo tibetano. Ajá. La hormiga caliente. Ah, bueno. La pinza birmana o el chapelet Thai. Me encanta, me encanta. Mira, y el pollo tariyaki. Mira, y el intercambio tibetano. Yo pongo a Tíbet y tú pones, bueno, lo que falta. Ok, le tengo uno. Mira esto. Oye, espérate. Esto es máximo. El intercambio tibetano. Manuel, di cómo es. Yo pongo el Tíbet y bueno, tú pones lo que falta. Tengo el carrete filipino también. Oye, pero espérate. Para que la gente se ubique, suben un momento para la música. Ya los niños estarán en el colegio. No nos importa porque esto es educativo. Mira, esto no es un programa para niños, chicos. ¿Quién se le ha dicho eso? No, sí, para que canten y para que yo entiendo. Ay, impresionado con esto. Ahora fíjate esto. Verónica busca en Google tendencias sexuales asiáticas. Y lee la lista primero para que la gente se... Se me paran las tetillas de la... Mira, que no es mentira. Sí. ¿Quieres que te lea el carrete filipino? Te voy a decir un chico y ustedes esconden. Ajá, ajá, ajá. Está el carrete filipino. Ajá. Te tengo la hormiga caliente. Oye, la hormiga caliente. Ya, ya. La hormiga caliente ya. Que lea la lista y... Ajá, va a ver. Está la hormiga caliente. El balanceo tibetano. Bueno. Está la pinza de birmana. La pizza de Birmania. No, la pizza. Ok. Y ya no me aparece más. Yo quiero la hormiga caliente. A no leer más. No, ponga una hormiga caliente. Está también al filo de la navaja. Hay una. Oye, esa me parece muy erótica. El cangrejo ruso. Oye, oye, cangrejo ruso. Chapelet Thai. Está la hiposifilia o asfixiofilia. Que esa ya no me dio miedo. Y la hipoglicemia le da a la gente que trota. También a veces. Esta delicatez. Felación a la carta. Oye, pásame esa carta para escogerla. Ajá. Masaje acuático. La felación a la carta. Es una felación, pero con una hoja carta. Y está la oficio, pero... Y la extraoficio, pero... Bueno, qué bueno. No, lee la hormiga caliente. ¿Por qué, muchachos? La hormiga caliente. O si no, la en inglés, por lo menos. No, hasta en español. Oye, vale. Después lee la... ¿Qué nombre es ese? La pinza de Birmania. Que esa me interesó. La hormiga caliente. Estamos hablando de una auténtica delicatez lúbrica. De una especialidad para gourmets del sexo. Ajá. Ajá. Dominada por una minoría de prostitutas de luz. No, pero ya, ya. No se puede. Ya sabemos que no se puede hablar. Ajá. Se hace en clubes japoneses de alto estandis. ¿Pero qué es lo que es? Se trata de usar determinados insectos inofensivos para estimular ciertas partes de la anatomía de los clientes. Oye. El bicho más utilizado es la hormiga común y es más raro el uso de invertebrados como caracoles o babosas. Paquete. Quedando restringida la utilización de seres más dañinos o desagradables como la cucaracha o el cempié. O la picúa. Para clubes masas o masoquistas, la práctica de la hormiga caliente consiste en sacar un recipiente lleno de hormiguitas para depositar varias sobre los ebédulas, la babalina del cliente mientras se le practica una celación. Bueno. Esta gente debería estar presa. Oye, esta gente está muy inventora. Esta divertida técnica. Divertida. No, pero que se tome una loratadina, no vayas, un decadrombo, le puede dar una alergia. Yo, yo te, es que yo te, se le marca la glote. Yo estaba pensando en eso, yo digo, a mí me lanzan un bachaco de eso, tienen que dame loratadina, porque si no es la hinchazón y mi mamá ya va, déjame hacerle la cruz, déjame hacerle la cruz en la roncha, porque si no se te va a hinchar el niño. No, pero lee la pinza de Birmania. Oye, esto me pareció espantoso. Lee la pinza de Birmania, a ver cómo es. Estoy buscando la jefe, un minuto, por favor. No, no, pero es que no es por jefe, chicas, sino es para ver qué hacemos esta noche. No, pero me gusta decirte. Verónica, anota. Por favor, la pinza de Birmania. Verónica, anota. Llevo mi bachaco de aquí. Dile, vale, eso esta gente sí está loca. La pinza de Birmania. Esto es educación, me disculpan, pero esto es educación pura. Sí. Solo, oye, pero es que todos en sitios de estos, ¿saben? Bueno, claro, bueno. Del sudeste asiático pueden encontrarse estas mujeres asequibles, capaces de hacer la pinza de Birmania. En Occidente, las meretrices que dominan esta técnica cuestan un ojo de la cara. La pinza birmana. ¿Tú estás rojo? ¿Pero quién reactó esto? Es el arte de amasar. Cuidado, cuidado. Déjame, déjame tratar de listar yo esto. ¿Qué es lo que va a amasar? De testicles. No, el de jod. Oye, el de jod. No. O sea, el todo, el termazo. El racimo. Bueno, nada. Lo que pasa es que me da es el arte de amasar, ajá, usando. Ah, ya va, no, no, pero esto tiene un nombre, esto se llama cangrejera. Ah, yo te hago el mazo de Birmania. No, por favor. No te pongas tú, que tú generaste este caos. Además, la palabra cangrejera no genera ninguna locura en los niños. Los niños rápidamente piensan en Bob Esponga y el señor cangrejo. La tía birmana, papá, y la pinza. Claro, es que es una persona, es una dama que domina los músculos internos. Pero yo pensé que era un chino. No, calma, pueblo, ya está. No, no, aquí dice música. Vámonos a música. No, calma, pueblo. Las catástrofes. Epidemia.